Comienza a amanecer otra noche más Que paso en vela, tu foto vuelvo a ver y acabo por llorar Aunque no quiera, que triste es todo aquí Desde que no estás conmigo, con tu adiós me quedé Perdido, tú eras mi vida, mi amor La luz de mis ojos Y hoy no sé cómo vivir sin ti Pues me dejaste al partir Hecho pedazos para vivir sin ti Tengo que pensar que vas a regresar con la alborada Y que no te perdí, que aún sigues de mí Enamorada Para vivir sin ti, sin enloquecer Tengo que creer que hay esperanzas De hacerte mía otra vez De volverte a ver Cada mañana Para vivir sin ti Le tengo que mentir A mi alma Para vivir sin ti Tengo que pensar que vas a regresar con la alborada Y que no te perdí, que aún sigues de mí Tengo que pensar que vas a regresar con la alborada Tengo que pensar que vas a regresar con la alborada Y que no te perdí, que aún sigues de mí En ti A mi alma